Te puedo sentir Tu espíritu está aquí Te mueves con poder Te siento dentro de mí El Dios omnipresente Siempre estuvo ahí Estuvo ahí Te puedo sentir Tu espíritu está aquí Te mueves con poder Te siento dentro de mí El Dios omnipresente Siempre estuvo ahí Estuvo ahí Y yo te adoraré Aunque ande en el valle De sombra de muerte Las tormentas Se hagan más fuerte Los gigantes Vengan contra mí Ya no hay por qué temer Y ya no hay por qué correr Tu presencia Tu presencia me acompaña Me protege Tu poder El Dios omnipresente El Dios omnipotente Peleará Peleará por mí Peleará por mí Peleará por mí Y yo te adoraré Y yo te adoraré Y yo te adoraré Me hembra de muerte Las tormentas Se hagan más fuerte Y los gigantes Vengan contra mí Tu presencia está en este lugar Me enamora Me apasiona más Tu presencia Tu presencia Me acompaña Por más lejos Que yo corrí Tu presencia Siempre estuvo ahí Tu presencia Me acompaña Tu presencia está en este lugar Me enamora Me apasiona más Me apasiona más Tu presencia Me acompaña Por más lejos Que yo corrí Tu presencia Siempre estuvo ahí Tu presencia Me acompaña Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aunque ande En el valle De sombra De muerte Las tormentas Se hagan más fuerte Y los gigantes Vengan contra mí Y yo te adoraré Aunque ande En el valle De sombra De muerte Las tormentas Se hagan más fuerte Y los gigantes Vengan contra mí Y yo te adoraré Aunque ande En el valle De sombra De muerte Las tormentas Se hagan más fuerte Y los gigantes Vengan contra mí Y yo te adoraré Aunque ande En el valle De sombra De muerte Las tormentas Se hagan más fuerte Y los gigantes Vengan contra mí Tu presencia Dios Me acompaña Me acompaña Dios Tu presencia Está en este lugar En este lugar En este lugar En este lugar Él se hagan más fuerte Y como te miento En este lugar Celera